El presidente municipal de Santa María Atzompa, Francisco Jaime López García, señaló que la priorización de obras para el año 2015 en esa demarcación estará enfocada a la introducción de agua potable en colonias como La Cañada, Galaguetza, Ampliación Progreso, entre otras, así como el mejoramiento de la carretera y el transporte que conduce a las agencias de San José Atzompa y Santa Catarina Montaño. De igual forma, puntualizó que se fortalecerá la Ruta Mágica en coordinación con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico para impulsar el desarrollo de los artesanos del municipio. A través del proyecto de Ruta Mágica vamos a hacer un concentrado y no solamente generar la activación económica para los grandes maestros, sino que los grandes maestros sean como lo han sido hasta ahora portadores para que a través de ello haya una derrame económica general al interior del municipio de Santa María Atzompa y desde luego mi gobierno va a canalizar todo el recurso necesario para fomentar el desarrollo artesanal. Asimismo, destacó que se trabajará con los 51 millones de pesos que reciben de participaciones del ramo 28 y 33, más las mezclas de recursos con los niveles de gobierno y están también a la espera de que el gobierno del estado haga el pago de los 51 millones de pesos que no fueron entregados el año pasado al municipio, luego de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante las problemáticas internas del ayuntamiento en el 2014. No hay una sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde con fecha 15 de octubre determinó el pago que no se hizo desde el mes de enero hasta la fecha de la sentencia, se vuelva a pagar al municipio de Santa María Atzompa, puesto que el pago que generó, lo generó a personas que no eran apropiadas o no tenían el cargo correspondiente. Con imágenes de Citlal y Aragón, para MVM Televisión, Celestino Chacón.